El propietario de Eberés de León, ¿verdad? Bueno, si es un delito ser de León... No, que si usted... No responda simplemente si es de León o no es de León. Yo no puedo responder al fiscal si es de León una persona o no. No lo sabe, dice sencillamente. Ha sido presidente de la Casa de León y a lo mejor puede responder por mí. Pues mire, simplemente dice, pues no sé si es de León. Y ya está. Bueno, es que la pregunta... No, la pregunta, la pregunta, si yo digo que es pertinente, es pertinente. No, no, si yo no lo discuto. Bien, pues entonces, es muy fácil, ya has le dicho. Estamos aquí para responder sobre hechos y siempre de forma voluntaria por su parte, porque en el momento en que usted diga que no quiere responder más, pues no responde. No, no, yo respondo en caso de la vida, señoría, como usted lo puede comprender. Fíjese, llevo cinco años que me mataron civilmente. Vale. Entonces, el daño que me ha hecho, pues como para no responder, cuando... Esto me parece un tema gravísimo, que se me está pidiendo no sé cuántos en mi cárcel. Pues responda, pero... Por no sé qué. Responda, pero... Pero es que hay que que me pregunten cuando me están pidiendo que vaya a la cárcel si un señor es de León o no, pues yo sinceramente no lo sé. Pero si le digo que no lo sé, va a parecer que estoy mintiendo, porque yo he dicho... Veres tiene una empresa en León o tenía, porque por lo visto ha quebrado, según nos dijeron, que era la que imprimía, pero la empresa Veres es que va desde Madrid. Entonces yo no sé si el dueño es de León o es de Madrid. Pues muy bien, pues lo dice así y ya está y no se crea, no, 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 adelante usted valoraciones. No, pero es que no sé qué valor, perdón, ¿eh?, qué valor penal puede tener que una persona sea de León o sea de Santander. Bueno, eso ya lo dirá el tribunal. No, obvio, el tribunal tiene que decir todo y con el máximo respeto. Eso ya lo dirá el tribunal, que puede seguir el Ministerio Fiscal.